La guerra de las Malvinas, que fue en el año 83, entre mayo y junio, se enfrentaron los argentinos con los ingleses. Los ingleses trajeron barcos con misiles y todas las cosas. Y los argentinos tenían solamente unos avioncitos. Algunos no tenían radar y tenían que volar muy bajo y casi llegando a donde estaba el barco, soltaron unas bombas de demolición, unas bombas rústicas. Bueno, entonces, estaba viendo el documental la vez pasada y uno de los pilotos habló de un fenómeno muy interesante. Que cuando ellos están en el avión, van tan rápido que cuando divisan el objetivo, que es pequeñito, ven la forma, hay un fenómeno llamado fascinación de objetivo. O sea, lo encuentras y te fascinas con eso y no lo sueltas y enfilas el avión y te explota todo y te pasa todo por todos lados y tú solamente estás... Pum, sueltas las bombas y te das. Fascinación de objetivo. Ok. Luego oí hablar del mecánico del avión. Porque todos, o sea, cuando entran a la aviación, van pasando, bla, 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 y llegan a los aviones y hay unos que arreglan el avión y hay otros que lo vuelan. Son dos personas diferentes. Entonces, bueno, los mecánicos y el aviador, digamos, son dos personas diferentes, pero que hacen un equipo, ¿no? Ok. Entonces el mecánico decía que ellos estaban fascinados por la máquina, por la máquina, por el avión y lo dejaban tan perfecto que el piloto podía tener total confianza de volver. Pero querían subirse al avión, les gustaría volar el avión, pero que más les fascinaba el avión, ¿no? Perfecto. ¿A qué va todo este floro? Yo creo que un fotógrafo es alguien que tiene una fascinación por lo que está viendo, ¿no? La realidad, como uno la ve, es un monstruo. No ves nada, es una confusión. Pero si tú a esa realidad la encuadras y ves algo que te gusta, te fascinas, pero con el encuadre. Sin el encuadre es difícil, ¿no? El encuadre ayuda mucho. Es como la mira, ¿no? Encuentras algo y puedes cortarlo de la realidad. Un fotógrafo es eso. Alguien que se fascina con una imagen y no puede sacársela a la cabeza y tiene que captarla. Lo mismo que le pasa a los pintores. Entonces siempre recomiendo que todos los que quieran ser fotógrafos o que sientan que son fotógrafos encuadren, ¿no? No vamos a andar por la calle haciendo eso. Es muy huachafo. Yo hacía unos frames negros, ¿no? Fuadrado negro y ponía adentro una ventana. Entonces podrías enmarcar en tu casa. Bueno, si quieres ir por la calle haciendo eso, está bien. Pero la pasión que mueve el fotógrafo es eso, eso, la fascinación de lo que está viendo, ¿no? Se fascina por una proporción, por un color, algo lo aloja, ¿no? Y no puede dejar de verlo o de pensarlo. Eso es el motor de la fotografía para mí. El ser humano ha cazado por miles de años, ¿no? Entonces yo creo que es algo instintivo. El cazador tenía que fascinarse por el objetivo, ¿no? Porque se lo iba a comer. Estoy viendo un churrasco y ya estoy pensando que lo voy a cocinar de repente. No sé. Pero es un instinto. El que tiene ese instinto es un fotógrafo. Y por ahí, no sé, el que se fascina con otras cosas que tienen que ver con esto también. Por ejemplo, el movimiento, ¿no? A mí también me fascina el movimiento. Por eso es que me parece que me fue fácil cambiar a la cámara. Pero el objetivo y el movimiento. El objetivo primero y luego de repente el movimiento. Bueno, eso es todo.